Sobre la balacera ocurrida en una plaza comercial allá en Zapopan, Jalisco, y le dábamos cuenta ayer precisamente, la Fiscalía del Estado reveló que uno de los muertos era uno de los fundadores del cártel Jalisco Nueva Generación, ya lo platicaba al principio de este noticiero. Según la Fiscalía, la madrugada del jueves se presentó una mujer a la agencia del Ministerio Público adscrita al Servicio Médico Forense para reclamar el cadáver de quien identificó como su esposo, Martín Arzola Ortega, de 42 años de edad. Arzola Ortega era también conocido como el 53 y fue identificado por las autoridades mexicanas como uno de los fundadores del mencionado cártel junto a su todavía líder Nemesio Oseguera Cervantes. Es lo que se ha dado a conocer en las últimas horas respecto a este caso. Recordemos ayer entrevistamos al jefe de gabinete de seguridad allá en Jalisco y nos hablaba de todo este tema y cómo van las investigaciones. ¡Gracias!